Firestar dominando la prueba, cuarta válida, dos cuerpos en el segundo, Seven Hill, Boe Star viene mejorando por la parte exterior en el cuarto, Common Secret quinta la de Juancho desde el fondo, mejor un poco por dentro, la llego a Changa cuando terminan de girar la última curva en 48-4, entraron en la recta de las emociones, la tordilla Seven Hill dominando, Boe Star a la carga por el centro de la pista, con Changa por dentro, Firestar por la parte exterior, pero Seven Hill está crecida en la punta en la cuarta válida, insiste Boe Star para el segundo, Seven Hill ahora cuando más corre y asegura la victoria en la cuarta válida, avanza para el segundo, Frick les ganó Seven Hill, segunda Frick, tercera Boe Star, cuarta está entrando, la número nueve Changa en el quinto, Common Secret, luego la número tres Alfar, Firestar, la de Juancho, West Wing, Nanny Carol, Paraíso, seguidamente está entrando,